Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que todavía hasta ayer yo le decía al Señor, pero es que yo voy a hablar de eso, amén el trono de Dios el trono de Dios y luego cuando tú miras el calendario te das cuenta por qué ese mensaje hoy hoy en Israel se celebra lo que le llaman el día de la expiación el Señor, si usted lee Levítico capítulo 23 Él estableció siete en la Biblia de nosotros le llaman fiestas y por eso nosotros le llamamos fiesta de los pero la palabra hebrea es moed que significa tiempos señalados o citas entre Dios y los hombres la primera de ella cuando usted lo lee Levítico se lo voy a resumir dice el día 14 de Nisán entre las dos tardes tienen que sacrificar un cordero le llaman la fiesta diga conmigo de la Pascua eso fue lo primero Moed es como si en esos tiempos Dios estableciera siete tiempos en lo que hace una visitación especial a la tierra tres de esos tiempos se le mandó a Israel se le ordenó que todo varón tenía que presentarse en Israel no era opcional tenían que ir durante la Pascua durante Pentecostés y durante la fiesta de los tabernáculos tenían que presentarse en Israel a su nombre eso es un secreto muy grande que tiene la palabra de Dios la gratitud una ofrenda de gratitud y estos tiempos generalmente coincidían con tiempos de cosechas en el antiguo Israel en la Pascua estaba la cebada luego en Pentecostés estaba el trigo luego en este tiempo que es cuando se celebra el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos era la fiesta de los frutos de la uva de los higos, etc por eso es que usted ve que en Navidad usted y yo comemos uva esas cosas se conservan bien se guardan y nosotros pues la consumimos en Diciembre y celebramos con eso viene de esa tradición la Pascua nosotros le llamamos como Semana Santa pero en realidad no se llama Semana Santa y yo no quiero desviarme mucho quiero solo dar un breve contexto pero la Semana Santa nació lo que nosotros le llamamos Semana Santa nació el día que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto que Dios le dice sacrificen un cordero y tomen la sangre de ese cordero eso está en Éxodo capítulo 12 y la Biblia dice que Dios le dijo tomen la sangre de ese cordero y pónganla en un poste de la puerta en el otro poste y en el dintel y como usted ve se forma una cruz y dice la Biblia cuando ustedes pongan la sangre de ese cordero en las puertas en la casa donde yo vea esa sangre dice la Biblia el destructor entrará esa noche a Egipto pero donde yo vea esa sangre dice la Biblia pasaré por alto y de ahí es que viene el término Pascua porque en inglés es Passover y en español se tradujo Pascua pero en realidad lo que Dios está diciendo es voy a pasar por alto todo pecado no importa lo que haya pasado en esa casa donde vea la sangre del cordero de Dios pasaré por alto gloria a Dios pero donde no vea esa sangre dice la Biblia el destructor va a entrar a esa casa y el hijo primogénito así sea del más pequeño hasta el hijo del faraón se morirá esa noche pero como decía la pastora estos tiempos señalados que nosotros le llamamos fiestas que la Biblia en Génesis dice que Dios estableció la luna las lumbreras para marcar las estaciones y los tiempos esa palabra estas estaciones se refiere a esos tiempos por ejemplo en Israel cuando va a empezar una celebración que ellos le llaman la fiesta de las trompetas cuando ellos veían subir la luna empezaban los toques de trompeta y sabían que inició ese tiempo a su nombre la primera es Pascua te la leen Levítico 23 porque no puedo resumir leerle todo eso hoy pero léala Pascua la segunda se llama panes sin levaduras es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto de repente ellos vieron que estaban libres y llegaron al mar y el mar se abrió y cruzaron y estaban del otro lado empezaron a danzar pero vieron algo ay salimos tan rápido de Egipto que se nos olvidó trae levadura y se tuvieron durante siete días que comer pan sin levadura o sea como la masa del trigo te ve que el pan como que se abofa verdad se avienta eso es la levadura pero sin eso el pan se queda normal no se crece dice lo que es y eso representa diga conmigo el pecado entonces Dios usó eso como una señal y le dijo al pueblo de Israel miren ustedes saben una cosa recuerdan como ustedes se tuvieron que comer ese pan íntegro sin levadura ni nada siempre van a tener una celebración para recordar eso el día que ustedes salieron de Egipto y que duraron siete días en el desierto comiendo panes sin levadura y Dios dijo siempre ustedes van a tener esa celebración para que se recuerden de donde yo lo saque dile al que está a tu lado te acuerdas donde Dios te saco hay gente que hasta se le olvidan los idiomas se van dos días para Puerto Rico y de allá vienen hablando boricua se llaman Ramón y al otro día se llaman Raymond un poquito de agua muy bien entonces estamos entendiendo ya hablamos de la primera Pascua la segunda panes sin levadura la tercera ellos y déjeme decirle esa celebración de la panes sin levadura había un ritual extraño ellos durante siete días hacían que sus hijos se coman pan sin levadura y le decían no, no acordemos siete días en eso ok después venía o antes de eso perdón lo que le llaman la fiesta de las primicias Dios le dijo el viernes santo tienen que sacrificar un cordero viernes santo sábado el domingo ustedes tienen que presentar una ofrenda de primicia por eso Pablo dice Cristo resucitó primicia de los muertos que día resucitó Cristo domingo entonces el domingo es el día de las primicias y cuando ellos entraron a Israel el día que entraron y se cosecharon los primeros frutos y la presentaron día de las primicias y muchas de las cosas que sucedieron en Israel coincidían extrañamente con esos tiempos que Dios señaló que nosotros le llamamos fiesta pero realmente no es fiesta le llaman tiempos señalados en el antiguo testamento la pascua ellos con un cordero pero en el nuevo testamento que pasa en el nuevo testamento el día de la pascua Cristo muere a la misma hora el mismo día que durante miles durante cientos de años ellos estaban sacrificando un cordero ese mismo día Cristo muere en la cruz de hecho cuando Cristo murió en la cruz el velo del templo se rasga porque ya no es necesario que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo con la sangre entonces vuelvo y le digo por un lado eran acontecimientos históricos que recordaban por el otro era un acontecimiento profético porque ellos estaban haciendo eso hasta que Cristo venga y cuando Cristo muere en la cruz y los panes sin levadura como se hacía esa fiesta escúcheme que durante esa semana cuando va a empezar la semana el padre de la casa y la mujer barrían la casa y buscaban por todos los rincones para asegurar que no haya nada de levadura en esa casa no había nada de levadura en la casa que se encontraba levadura esa casa estaba contaminada y por eso la levadura es tipo del pecado a su nombre entonces nosotros hoy no estamos celebrando esa fiesta pero en el sentido espiritual debemos entender que somos responsables no sólo por el pecado personal sino por el pecado de nuestra familia que nosotros vemos y dejamos pasar a su nombre y ellos el pan sin levadura tenían una celebración que cogían un pan y lo partían en tres pedazos el del medio lo envuelven en un mantico de lino y lo esconde el padre lo esconde y se comen los otros dos pedazos cuando termina el padre dice yo escondí un pan por ahí el que lo encuentre yo le voy a dar un regalo eso yo le he explicado aquí antes estoy haciendo un resumen rápido y eso tiene un significado profético ese pedacito del pan del medio que envolvieron en un manteo de lino y sepultaron alguien sabe a quien representa el mismo Jesús los judíos estuvieron haciendo eso desde que salieron de Egipto escúcheme bien y todavía crucifican a Jesús y no se dan cuenta oiga lo que le voy a decir a diario el Señor está dispuesto para hacer milagros lo que pasa es que no sabemos identificar los tiempos las oportunidades las ventanas por eso es importante cuando la Biblia habla de los tiempos señalados porque porque un día pasó Jesús y todo el mundo estaba ahí no pasó nada pero hubo una mujer que supo que si tocaba el borde del manto ella iba a hacer que cosa hay alguien que sabe que este es un momento que puede levantar la mano con fe y aunque otros no reciban tú puedes tocar la puerta de los cielos aleluya lo mismo le pasó a los ciegos Bartimeo para los otros no era tiempo pero él supo algo y le decían cállate y que él hacía se callaba entonces eso es lo primero que nos enseña a conocer los tiempos de Dios me están entendiendo lo que le digo esta semana nosotros tuvimos una prueba muy grande un hermano de la iglesia atravesó una situación de salud muy fuerte el miércoles yo venía para acá cuando me informaron no vine a la iglesia y fuimos y anduvimos con el hermano por ahí mucha gente de esta iglesia se movió que Dios los bendiga mucho fue una situación muy delicada él después dará el testimonio para gloria de Dios todo salió muy bien no hubo daño gloria al Señor de órganos yo voy a dejar que ser que dé el testimonio pero fue fue un gran regalo del Señor él hizo esa maravilla y y me hizo pensar un poquito que que como decía la pastora aquí nosotros no sabemos estamos hoy aquí pero no sabemos estamos claro y que esto no es un juego no es un relajo y que no podemos permitir levadura en nuestras casas en nuestros corazones en nuestra vida en nuestra familia me están entendiendo bien usted no puede venir a la iglesia y escuchar la palabra y que hoy estamos hablando sobre el trono de Dios y el trono de Dios está en el cielo pero también en tu corazón cuánto lo saben y cuánto saben que él es santo y limpio dice que muy limpio de ojos para ver el mal entonces yo te pregunto en el trono de tu corazón quien habita quien gobierna a su nombre es de las cosas que tenemos que preguntarnos ahí donde se toman las decisiones en mi vida quien gobierna como dice esa alabanza tu palabra escondí guardada en mi corazón para que diga para yo no pecar contra ti Señor tu palabra escondí entonces yo esas tres cosas pascua primicia panes sin levadura tres luego Dios le dijo luego tienen que contar siete semanas siete por siete cuarenta y nueve y el día después tienen que hacer una fiesta especial le llamaban la fiesta de los pentecostes pente viene de cincuenta después de pasco a cincuenta días y el día cincuenta pentecostes cuando ellos salieron de Egipto el día cincuenta llegaron al monte Sinaí y ahí fue que Dios le dio la tabla de la ley vaya escuchando que le voy a decir algo ahora ese es el día señalado número cuatro pentecostes porque yo le digo esto porque en el antiguo testamento después que ellos salieron de Egipto en pascua llegaron al monte Sinaí y Dios descendió oiga lo que le digo en pascua Dios siempre está presente pero hay días que Dios como que hace una cosa que tú dices wow hay gente que han estado orando por veinte años por un día eso le llaman el kairos de Dios ese señor que salió de esta situación cuando estaba ahí el hermano permitió Dios que yo pueda llegar a la sala pre o quirúrgica que le dicen ya lo iban a operar y se dilataron mucho y alguien me dice usted quiere entrar donde él donde él está en espera digo yo pues claro y ahí me llevan a él está él que ya crea que no lo iban a operar y yo le digo una cosa es predicar sobre el tiempo de Dios y otra cosa es vivirlo y otra cosa es vivirlo Abraham tuvo que esperar cien años hay alguien aquí que Dios lo ha puesto a esperar cualquiera lo predica lindo aquí pero cuando tú tengo una camilla de hospital ahí con las cuatro gomas para arriba hace un hombre y yo le dije tranquilo dice el no es que no me van a operar ahí yo escuché una doctora que dijo yo me voy si él no se muere de aquí al lunes el lunes lo opero oiga como es que el diablo manda mensaje digo yo no eso no fue a ti si yo la oí y el que está aquí preso yo digo yo no fue a ti y ahí me invito entra un doctor venga que lo vamos a operar ahora ya llegó la doctora vamos a operarla y yo ve que no era a ti pero fíjense como Satanás está todavía jugando con la mente todavía en una situación de vulnerabilidad él todavía está jugando con la mente alguien me está entendiendo haciéndolo desesperar haciéndolo dudar a su nombre dígale al que está a su lado tiempos señalados en tus manos están mis tiempos ya no hay problema y uno no se puede desesperar hay alguien aquí que alguna vez se ha desesperado y después ha tenido que esperar alguien se le ha ido adelante a Dios gloria a Dios gloria a Dios que no he sido yo solo ok recuerde una vez que íbamos para la iglesia y a la hora íbamos en una camioneta yo estaba pequeño íbamos a sombrero de Baní a 33 kilómetros del campo y entonces a la hora yo tenía una fiebre cuando subimos en la camioneta y a la hora que vamos a hacer bien y se antoja de llover ay no ahora no era camioneta ay no podemos ir ahora está lloviendo y yo me fue a gritar este chito ya te sabe hay amarillo del solazo gritando no vámonos y me subí en la camioneta y cogí este aguacero el agua cayendo y yo gritando ay vámonos 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 yo quiero ir quiero agarro a un muchacho así me dejaron ahí cuando después fue campa ah ok vámonos y yo mojado ahí en la camioneta yo no me acuerdo si al final me llevaron o no yo nada más me acuerdo que yo todavía me veo arriba de esa camioneta dando gritos y nosotros a veces eso es lo que parecemos niños gritones abajo de una lluvia en una camioneta en la calle y yo diciendo espera que campe tiempo señalado entonces que pasa luego Dios en el mes de septiembre entre septiembre y octubre señaló tres más y por eso son siete la primera ya pasó se llama la fiesta de las trompetas y dura diez días durante diez días se toca un shofar duro todos los días en Israel acércame al shofar déjame ver si me sale un toque todos los días y el pueblo de Israel escuchaba ese shofar sonando y tenía un solo significado un solo significado bueno un solo significado de la ciudad y el pueblo Llamado al arrepentimiento Diez días Diciéndole a Israel Arrepiéntanse Viene el día del juicio Los libros están abiertos Se van a cerrar El día del Yom Kippur Que se celebra hoy Y según la tradición judía Durante esos días No le estoy diciendo que dice la Biblia Le estoy diciendo según la tradición judía Durante ese día Dios decide Quién va a vivir y quién va a morir Ese año Y ellos lo toman eso muy en serio Me siguen Y eso fue Dios que lo mandó Y cuando tú lees el día de las trompetas Que es lo que ellos le llaman El Rosh Hashanah Si usted lo vio en la prensa O el año nuevo judío Ellos dicen que ese día fue que Dios Creó a Adán y a Eva El día del Rosh Hashanah Dicen los judíos Y durante estos diez días Porque yo le estoy diciendo esto Porque nosotros sabemos De la fiesta de los tabernáculos De la fiesta del gran gozo Pero no hablamos mucho De esto del Rosh Hashanah Que representa el rapto de la iglesia Se toca el shofar siete veces Uno, dos, tres, cuatro Y el séptimo Es un toque largo del shofar Le llaman la final trompeta ¿Me están entendiendo bien? Pablo dijo Sonará a la final trompeta Los muertos en Cristo Usted se imagina Que cuando ese shofar sonó Ahí mismo se produzca el rapto A veces usted está lo más tranquilo Y suena ese trueno duro Y yo digo Y si hubiera sido el rapto Estaba listo Así que hay que vivir Por eso el mesiánico Se llama Días de Elías Días de estar a cuenta con Dios De enderezar nuestro camino Dios llama a su pueblo A prepararse, a arrepentirse A limpiarse de toda levadura Aleluya Salir de en medio de ella Pueblo mío Esta semana vi Unos brujos De nuestra vecina nación Que la ignorancia En la cual también Muchos de nosotros anduvimos Así que no podemos culparlo Tenemos que orar Haciendo todo tipo de conjuros No sé cuántos de ustedes lo vieron Contra el ejército De la República Dominicana Yo dije General del ejército Lo que tiene que llevar Para el evangélico Para ahí Es que tú vas a ser capela Pero le voy a decir Yo ni veo eso Lo quito Y yo quiero decirle algo A la iglesia Hubo un rey Que contrató a un brujo Llamado Balaam Para que maldiga El pueblo de Dios Y antes de que ese brujo Saca una Pie de su casa El ángel de Jehová Se le apareció Y le dijo Mira lo que te voy a decir Lo que Dios bendijo No hay nadie Que pueda maldecir Lo oíste bien Eso le dijeron Nadie puede maldecir Lo que ese grande bendijo Aleluya Ten mucho cuidado Pueden sentarse Entonces Eran siete días Diez días especiales Que terminan hoy Y hoy mismo Celebran el día de la expiación Durante estos diez días Yo quiero por favor Que usted se imagine esto El sumo sacerdote Toma tres animales Un becerro Y lo sacrifica Por él mismo Y él dice Señor por mis pecados Y luego tomaba Dos animales Dos machos Que había dos chivos Por eso dicen Chivo expiatorio Escuche Un día como hoy Y él tomaba Un primer animal Y lo sacrificaba Y con la sangre De ese primer animal Entraba al lugar Santísimo Cuando él Cuando él iba a entrar A presentarse Al lugar Santísimo Si alguien Iba a tocarlo Él decía No me toque Porque aún no he subido A mi padre Recuerden Quien dijo eso Pero eso era algo Que siempre El sumo sacerdote Tenía que decir Él se consagraba Y cuando iba a entrar Al lugar Santísimo A llevar la sangre Nadie lo podía tocar Y él decía No me toque No he subido A mi padre Y él entraba Como dice Salamanza de Paul River Yo entro Al lugar Más Santo A través Y el sacerdote Iba marchando Con la sangre Y rociaba De la sangre En el altar Y cuando rociaba Él tenía que entrar Con una vestidura Blanca Y a él Se salpicaba De sangre Su vestidura Luego él llegaba Con la sangre Y se presentaba Delante del arca El arca Yo creo que hay un arca Por aquí En algún lado Si está cerca Me la traen El arca Era como una caja De madera Recubierta Con oro Y dentro De esa arca Estaba la ley Alguien por favor Entiéndame Estaba la ley Que acusaba Al hombre Pero encima De la Arca Había una tapa Y en esa tapa Encima de la tapa Hágame para acá Ven Vení rápidamente Encima de la tapa Imagínese Que el arca Está ahí Párate ahí Extiende tu mano Al cielo Así estaban Dos querubines Encima de la tapa Del arca Y en medio De ellos Hay algo Que le llaman En inglés El asiento De la gracia Y en español Traducen El propiciatorio Yo necesito Alguien Venga hermano Usted venga Páreseme aquí Entonces Aquí Puntando allá Como él está Y ahí debajo Rodero era puesto Era puesto Entre los querubines Alguien recuerda De Dios Porque se Esparció sangre Aquí en el medio Y lo cubría Y la ley Lo acusaba Pero la sangre Estaba en el medio Eso sucedía El día de la expiación Cuando eso sucedía El sumo sacerdote Salía del lugar Santísimo Ahí está Gracias Joan Propiciatorio Ahí es donde Se ponía la sangre Y de ahí Se manifestaba Lo que le llaman La Shekinah La presencia Manifiesta de Dios Se llenaba La gloria Y había todo un proceso El sumo sacerdote Perfumaba Que son las alabanza Entonces lo que sucede Aquí en la iglesia Es un reflejo De lo que sucedía En el tabernáculo De lo que debe suceder En nuestro corazón Por eso la Biblia dice Cantando entre vosotros Con salmos Cánticos Himnos Espirituales En todo tiempo Porque esto Es nuestro corazón Un altar Un arca Donde está la palabra De Dios Guardada en nuestro corazón Y nosotros Nos cubrimos Con la sangre No de un animal Sino con la sangre Del Cordero de Dios Y le digo algo más El sumo sacerdote Luego tomaba El segundo animal Y ese no lo mataba Al él salir de ahí Con su vestidura manchada De sangre Ponía la mano Sobre el cabrito Y decía Confieso Sobre este animal Todo el pecado Del pueblo de Israel Un día como hoy Y ese corderito Y ese corderito Lo tomaba A un hombre Y se iba Al desierto A un despeñadero Y arrojaba El corderito Contra las piedras Y allá moría Jesús cumplió Jesús cumplió Porque él fue Quien murió Y presentó Su sangre En el lugar Santísimo Y también Jesús cumplió Porque a él Lo echaron Fuera de la ciudad Y lo crucificaron Y lo crucificaron En una cruz Él es tanto El de la expiación Como el de la sangre Que entró Al lugar Santísimo Aquellos animalitos Eran inocentes No sabían Lo que estaban haciendo Mas él Voluntariamente Mas él Voluntariamente Se presentó En el cielo En el trono De Dios Si pueden por favor Poner Apocalipsis Capítulo 5 Verso 6 Para que veamos Lo que sucede Luego que él Parte de esta tierra Y se presentan De su padre Todo ensangrentado Escupido Herido Y miré Y vi en medio Del trono En el capítulo 4 Habla del trono De Dios Que por razones De tiempo No lo leí Se lo dejo de tarea Lea el capítulo 4 Para que usted Vea la gloria Le dé majestad Pero de repente En medio De esa gloria Faltaba alguien Y dice Y miré En medio del trono Y de los cuatro Ceres vivientes Y en medio De los ancianos Estaba en pie Un cordero Como sacrificado O inmolado Que tenía siete cuernos Y siete ojos Los cuales son Los siete espíritus De Dios Enviado Por toda la tierra Continúe Y vino Y tomó el libro De la mano derecha Del que estaba Sentado en el trono Continúe Todo esto Sucediendo En el trono De Dios Y cuando hubo Tomado el libro Los cuatro seres Vivientes Los veinticuatro Ancianos Se postraron Delante Del cordero Cuando usted En el capítulo Anterior Dice Que Juan Vio el trono De Dios Sublime Alto Isaías También vio El trono De Dios Y yo digo Es algo extraño Que esa gente Que vieron El trono De Dios Ezequiel Estaba cautivo Por allá Y le mostraron El trono Isaías Había pasado Por una situación Difícil Dice En el año En que murió El rey Usías Vi yo al Señor ¿Alguien está aquí? Juan El que escribe Esto ¿Alguien sabe Dónde estaba? En un resort En Punta Cana Era En la isla De Patmos Prisionero Pero en vez De lamentarse Él se pone A orar Y está En ayuno En oración Yo estaba En el Espíritu En el día Del Señor Dice la Biblia Y le muestran También un acceso Al trono De Dios No todo el mundo Tenía acceso A ver el trono De Dios Y a Juan Le muestran Esto Juan ve En el trono De Dios Cuando entra Un cordero Como inmolado Como acabado De sacrificar Y dice Que cuando Él toma Ese rollo Ese libro Ese pergamino Que había En la mano Del anciano De Díaz Que estaba En el trono Dice Los 24 ancianos Se postraron Delante del cordero Todos tenían Arpas Y copas Y Juan Como lo describe Es que en el centro Está el trono De Dios Y que alrededor Están los 24 ancianos Y están Los querubines Y será una cosa Espectacular Pero entremedio De los 24 ancianos ¿Por qué Los 24 ancianos? Hay personas Que dicen Que son los 12 Del antiguo testamento Y los 12 Del nuevo Son seres humanos Esos 24 ancianos Y copas Tenían arpas Y copas Llenas de oro Que son las oraciones De los santos Dile al que está A tu lado En el cielo Las oraciones Le llaman incienso El incienso Tiene algo Que cuando tú pasas Te como un humito Y tú al principio Ve el humito Y después deja de verlo Pero la fragancia Se queda Y llega lejos Por allá Hay gente Que creen Que han estado Orando de balde Y no es así Mire donde está Allá En ese lugar celestial Y cantaban Cántico Diciendo Digno eres De tomar el libro Y de abrir su sello Porque tú fuiste Inmolado Y con tu sangre Que dicen los ancianos Nos has redimido Ven Son seres humanos Con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo linaje Y pueblo Y lengua Y nación Verso 10 Por favor Y nos has hecho Para nuestro Dios Que cosa Reyes Y sacerdote Y que más Diga Y reinaremos Sobre la tierra Continúa Y mire Y oí la voz De quienes Muchos ángeles Alrededor del trono Y de los seres vivientes Y de los ancianos Y su número Era millones De millones Que decían A gran voz Diga conmigo El cordero Que fue inmolado Es digno De tomar El poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La gloria Y la alabanza Y todo lo creado Que está en el cielo Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y todas las cosas Que en ello hay Y oí decir Al que está Sentado En el trono Diga conmigo Y al cordero Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Y la iglesia Renueva Dice Oh Dios Pues tu nombre Es santo Santo Dios Entonces Eso que sucedió Ahí cuando el Señor Se presenta Es lo que Dios Mandó al pueblo De Israel A hacer siempre Entonces después de hoy Y mañana Que dura hasta mañana El día de la expiación Duran siete días De celebración Y ahí es que le llaman La fiesta De los tabernáculos Por eso es que se hace fiesta Porque pasamos Diez días Humillándonos Porque nos presentamos Por medio de la sangre Del Cordero de Dios Y entonces El gozo Del perdón Y de la restauración Hace que uno Danse De alegría Y se presente Delante de Dios Es el significado De la fiesta De los tabernáculos Y dice la Biblia Que durante el milenio Cuando Cristo venga Y establezca su reino Acá Todos los años Todas las naciones Tienen que ir a Jerusalén A celebrar La fiesta De los tabernáculos Y nosotros Estamos ensayando Desde ahora Aleluya Gloria a Dios Hay una tipología También muy, muy linda De la fiesta Del día de la expiación Es cuando Adán Y Eva Pecaron Dice la Biblia Que estaban desnudo Y que hizo Dios Alguien recuerda Los cubrió Los cubrió Su desnudez ¿Con qué? Un cordero Sacrificado Lo cubrieron Eso es lo que significa Kipur El Yom Kipur Yom significa día Y Kipur Significa cubrir Tapar Dios cubrió Su desnudez Un cordero Inmolado Tomaron la piel De ese cordero Y cubrieron Su desnudez Por eso Kipur Yom Kipur El día que Adán Y Eva Tenían su mayor Desgracia Dios fue Y presentó Una sangre ¿Cuánto más No hará contigo Y conmigo Iglesia querida? Porque a veces El diablo No se acusa Y tú dices Ya tú no eres digno Tú no vale la pena Tú mira lo que hiciste Ya no hay perdón Para ti Pero fue la sangre De un hijo Y no cualquier hijo Que se presentó Amén Hay mucho más Que hablar de esto Pero por razones de tiempo Vamos a dejarlo ahí Solo quiero decirle Que el templo de Dios El trono de Dios Está abierto Y hay un llamado Muy grande En Isaías 55 Que dice A todos los sedientos Venid a las aguas Es el único requisito Gente que quiera En la presencia En la presencia